Hola que tal chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, bueno, hoy que estamos 5, no, 5, acaban de poner la nueva actualización, yo ya sabía de esta actualización varios días atrás, ya habían desencriptado algunas imágenes Bueno, pusieron arma primaria, arma secundaria, trajes, equipamiento y objetos, bueno, vamos a ir por partes, como dijo el tío Jack, el destripador Acaban de poner la BERP12, que es nivel 47, a ver por ahora si se puede comprar, si, solo por cash, díganme si quieren que haga un gameplay con esta arma que la verdad se ve bastante llamativa Aunque, no se, el color así medio plateado, desgastado, no me termina de compensar, bueno, y esto parece que fuera de la, como que de la barra, bueno, en fin, arma secundaria Perdón, recién me levanto, arma secundaria Vamos a esto Bueno, arma secundaria, esta es la Rino 60 DSTP1 LOL, la arma así dorada Queda súper guay, en serio, me duele mucho la garganta, lo siento La verdad, esta arma parece la que usaba Hellboy No sé si alguno habrá visto Hellboy, ya por ser, algo así parece esta arma O no me van a decir que no Ah, trajes, pues vamos a trajes Los trajes no me convencen mucho, ya que, mirad, han querido hacer la actualización tipo así de skater Porque, de verdad, antes de las personas que no sabían, yo montaba skate Y bueno, la verdad, el pelo es el que no me termina de convencer, ya que parece femenino Porque las caras tampoco que ayuden mucho Porque, mirad, si quitamos esto Ay, es tan ruso, deja de comprar esta vuelta Bueno, a ver, miren, parece mujer Pero lo único que cambia un poco el cuerpo Que son más gorditas, son una mujer gordita ¿Me entienden? La verdad no me convencen mucho los trajes Hay de varios tipos TP1, TP2, TP3 No Lo bueno es que sí se puede comprar con oro Así que ya voy a ver 50.000 personas con oro Bueno, con ese traje Esto yo pensé, al principio, antes de iniciar con el video Pensé que era una falta Pero no, es como una camiseta ahí enrollada Típico Y bueno Esto, no sé No Ah, sí, sí, esto es nuevo Yo pensé que ya había pasado ¿Qué esto qué es? Bueno, la verdad, son ¿Qué son? Son como para guardar algo ¿Son cajitas? Bueno, no sé Esto es lo que más me llamó la atención La mochila de skater Encima te da A ver, ¿cuánto cuesta? Cuesta 5.760 Comprarla por 60 días La verdad, esta va a ser una de las mochilas que voy a comprar de hoy en adelante Porque me llama bastante la atención Y pues Aunque acá dice un pesita Pero ya, pues nadie se va a dar cuenta Objetos Yo ya sabía de esto Yo ya sabía Papu Bueno Como les dije al inicio Yo anuncié un video Sobre las 10 loterías Sobre las 10 loterías normales Y pues ¿Cómo les explico? Es prácticamente lo mismo Vamos a comprar Vamos a comprar un paquete, ¿ya? Vamos a comprar un paquete Acá están las 10 loterías Un slow primario 30 días Un mediquín regular ranger Un slow primario 30 días Una inyección estamina Esta arma no sé qué es Un ranger Esta arma Y otra vez más Mierda Veamos Esto Vamos a usarla A ver Esto no Esto vamos a guardarlo Esto No sé Vamos a usarlo Esto de nuevo Vamos a usarlo Otro slow primario Y pues nada Creo yo Déjenme en los comentarios Qué opinarían Si les gustaría que Si les gustaría que En vez de dar Que regalen cosas Por 7 días Por algo que cuesta mucho Estén regalando Cosas por 5 O sea No regalando Sino que en cada lotería Saquen cosas por 5 Una estamina por Perdón, perdón Por 15 Una estamina por 15 Un mediquín por 15 Y bueno Pasemos al otro Género Bueno pues chicos Acá es prácticamente lo mismo Sobre la arma primaria La arma secundaria Y pues Ay me olvidé de anunciar Que la arma secundaria También cuesta 10.000 de De cash Bueno También voy a hacer un video Con ella Porque no está mal Y bueno Acá como les dije No hay mucha diferencia Esta parece una chica Flaquita Y la otra parece una media 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 gordita Y pues la verdad Por eso les digo Que el pelo No me No me convence mucho La verdad Está con un shock Bien pero bien corto A ver A ver Así sería guay Si Así mola Bueno Acá es prácticamente Lo mismo No chicas Es que ahí Daría de repente Que iban a poner Otras cosas No sé Algo Algo No sé Cualquier cosa Bueno pues chicos Gracias por acompañarme Un día más Perdonen Si la borla Tengo un poco malita Es que Regín Me levanto Sin mentir Unos 15 minutos Son las 9 de la mañana Y pues chicos Un fuerte abrazo No sé si hoy más tarde A las 4 de la tarde Ahora Colombia Esté subiendo un video Pero la verdad Pues No sé Cualquier cosa Y nos vemos más tarde O si no De lo contrario Nos vemos mañana Recuerda que te puedes suscribir Es gratis Si no un meteorito Caerá a tu casa Y te derrumbará todo Eso pasa Si es que no te suscribes A mi canal Bueno pues chicos Un abrazo Del de acá Y nos vemos En el próximo video Adiós